Desde Managua, Nicaragua, informándoles a todos ustedes en directo y en vivo por todas las redes, las redes del Internet, Radio Internet, Facebook y YouTube. Nicaragua rompió relaciones de todo tipo con Taiwán. Nicaragua rompió relaciones diplomáticas, políticas, económicas y económicas. Todo tipo de relaciones con la isla de Taiwán, reconociendo que la isla de Taiwán fue, es, ha sido y será parte de China continental. Esto en el contexto de ese llamamiento que ha hecho Estados Unidos a naciones subyugadas, a naciones que están bajo la bota del imperio. Nos decían, y que le ha puesto a eso la cumbre por la democracia, pero realmente es para aislar a China. Realmente es para decirle a todos estos países, ahora ustedes se van a convertir en nuestros aliados que van a estar allá a la par. Porque estamos ya al pie cerca de un conflicto contra China. En ese contexto, la cancillería nicaragüense, el gobierno a través de su canciller, Denis Moncada, han salido y oficialmente lo han dicho. Que decide romper relaciones con Taiwán y además lo dicen claramente que China es el único gobierno legítimo que representa a ese país. Y aquí, ante todos ustedes ven acá las fotos, todos los medios oficialistas, el gobierno decide que a partir del día de hoy deja de tener contacto o relación oficial con Taipei, cuyas autoridades mantuvieron una activa cooperación con Nicaragua desde el inicio de la década de los noventas. Acuérdense ustedes que a partir de la toma del gobierno de la ultraderecha de Violeta Chamorro es que Nicaragua se abrió a Taiwán. En programas anteriores ya le hemos dado bastante taller a lo que significa Taiwán para países centroamericanos y lo hemos dejado clara y contundentemente que Taiwán ha sido un centro de operaciones, centro de destramiento para los sectores de la ultraderecha de los países centroamericanos, especialmente Guatemala, El Salvador y Honduras en donde han entrenado a lo que se llaman terroristas diplomáticos, terroristas de la pluma, terroristas políticos en todo tipo de operaciones, además de las condiciones laborales de esclavitud que tienen los taiwanesas en sus maquilas. De ahí que el gobierno lo reafirmó y dijo que China es el único gobierno legítimo. Y tenemos aquí nos está llegando el boletín oficial de relaciones exteriores. Ya lo vamos a leer. Dice que el gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China. Es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán. Es parte inalienable del territorio chino. Así dice el informe oficial. El informe oficial aquí lo tenemos. Para los que no lo están viendo, los que no lo pueden ver, aquí está la lectura de dicho documento. Ministerio de Relaciones Exteriores Managua-Nicaragua. Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua. El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán. Es parte inalienable del territorio chino. El gobierno de la República de Nicaragua rompe a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán. Y deja de tener cualquier tipo de contacto o relación oficial dado en Managua el día jueves 9 de diciembre a las 4.30 pm. Esa es la lectura oficial del documento. Obviamente la respuesta ya anda circulando, la respuesta de Taiwán al respecto. Pero queda bien claro que el gobierno nicaragüense ya entonces pasa a tener relaciones completamente full, nos decían ya con el gobierno continental, con la China continental. Y es que aquí tenemos, aquí nos han mandado y ya le vamos a dar la lista, en esta cumbre, entre paréntesis, esta cumbre de la democracia que los Estados Unidos ahorita la está llevando a cabo hoy y mañana, invitó, ha invitado a Taiwán. Esto obviamente envió bastantes signos a muchos países, a muchos gobiernos, de que es una maniobra anti-China. Y es lo que nosotros hemos venido diciendo con anterioridad en otros programas, que es precisamente para formar un frente común en contra de China. O sea, nada que ver con cumbre de la democracia, bastante que ver con dividir al mundo entre los que están conmigo, Estados Unidos, y los que están con China. Ahora, ahorita nos dicen acá, con la salida de Nicaragua, quedarían 13, 13, no sé si se les puede llamar países, porque casi todos son islitas, pero digamos que hay 13 naciones que lejos de las 200 y algo el total de países en el mundo, 13 todavía están con relaciones de políticas diplomáticas con Taiwán. Y aquí en Centroamérica, Belice, Guatemala, Honduras, que hoy, después de las elecciones de Honduras, entendemos que la orden que le dieron los gringos a Honduras era de que siga con Taiwán y que no rompa relaciones con Taiwán y que no dejen entrar a China. Veremos entonces si se sigue lo que decía Manuel Zelaya cuando le dieron el golpe de Estado en el 2009. Decía él, no, aquí los gringos mandan, los gringos ponen y los gringos quitan. Y los gringos nos dicen dónde hay que sentarnos y a qué horas hay que levantarnos. Bueno, hay que ver entonces si Honduras va a seguir con esa postura que tenía la dictadura de los últimos 12 años que pusieron los gringos en la persona de Juan Orlando Hernández. Ese acto que acaba de hacer Nicaragua, si lo hiciera Honduras en los próximos días, sí, entonces va a mandar un mensaje de independencia, de soberanía y que definitivamente toman sus propias acciones. ¿Por qué? Obviamente abrirle las puertas a la China continental es abrirle las puertas al desarrollo económico, abrirle las puertas a una gran cooperación en muchas áreas y en muchos casos créditos que no tienen nada que ver con los créditos en el mercado internacional capitalista. Vamos a, ahí es donde hay que ver entonces. Estos 13 países, Beliza, imagínese usted, Guatemala, Honduras y de toda América del Sur, solo está Paraguay. Ahora las islas del Caribe son Haití, San Kitz y Nevis, Santa Lucía, San Vicente, las Granadinas. Allá en el Pacífico hay unas islas que ni se ven, pero aquí están los nombres, Nauru, la isla Nauru, la isla Marchal, la isla Palau y la Tuvalu, como también aquel punto que casi es invisible en África, el Guatini. Y obviamente la presencia que tiene Taiwán en el Vaticano. Esa es la gran lista entonces de los que todavía siguen aferrados a seguir con Taiwán, a negarle a la China continental que Taiwán es China, Taiwán es parte de China. Esa es, este es el informe que teníamos acá con lo que respecta al último movimiento que acaba de hacer Nicaragua que ustedes nos pedían que le diéramos taller y que la pusiéramos al aire. Sigan en sintonía, no se vayan porque venimos también con otros adelantos en otras áreas.